Hola, amantes de la alta fidelidad y del audio. Mi nombre es Juan Calatayú y soy propietario de la empresa JC Valvular. ¿Qué es JC Valvular? JC Valvular es uno de los talleres más grandes de España dedicado exclusivamente al sonido. En esta sección vamos a hablar exclusivamente de audio, pero desde el punto de vista técnico. Vamos a desgranar todos los entresijos que esconde un aparato de alta fidelidad, ya sea amplificador, SD, plato, todo visto desde el punto de vista técnico. Vamos a ponerle el nombre tal cual a las cosas. Existen muchos mitos y muchas leyendas sobre el audio, el audio y sus componentes. Aquí vamos a intentar dilucir las dudas que tengáis sobre aspectos técnicos y bueno, no vamos a hablar de que un aparato suena mejor que otro porque el tema del oído es muy subjetivo. Vamos a desmontar dos aparatos del mismo fabricante, pero uno ha fabricado en los años 70-80 y otro ha fabricado en la actualidad. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí tenemos dos amplificadores de una marca muy conocida. Este amplificador es de fabricación actual. Amplificador bastante bueno para los aficionados. Y este es la misma marca, pero fabricado en los años 80, principios de los 80. El sonido, sonidos muy distintos el uno del otro, aún siendo la misma marca. La tipología del circuito es casi igual una que otra, porque los fabricantes, hay muchos fabricantes que respetan muy mucho ese aspecto técnico, pero la calidad de los materiales es muy distinta, muy, muy distinta. Este amplificador no es santo de mi devoción. Este amplificador en concreto, bueno, es una gama media, muy demandada, muy demandada por lo aficionado al audio, pero desde mi punto de vista, la fabricación no es una fabricación exquisita. Aquí tenemos el transformador de alimentación, muy importante en un amplificador para el suministro correcto de energía. Transistor de potencia. Normalmente, estos amplificadores todos trabajan en clase AB, es la tipología de circuitos que mejor funciona en estos tipos de amplificadores. Existen muchas tipologías de polarizar una etapa de potencia, en clase A, AB, SD, EH, existen muchas, pero bueno, cada una se aplica a un rango de sonido o a un sonido más doméstico, más profesional, más de audiófilo. Normalmente, los sonidos de audiófilo trabajan en clase A, puro A o en clase AB. Los circuitos que trabajan en clase D, a mí particularmente no me hacen gracia. Sí, el rendimiento es muy bueno, el tamaño es muy reducido, el consumo eléctrico es menor. Si nos vamos al mundo digital hay muchos avances, siempre intentando emular al sonido analógico, pero eso pasarán todavía muchos años para que se pueda igualar o emular. Bueno, aquí tenemos lo que son los transistores de salida, lleva dos por canal, muy habitual. Estos amplificadores pueden entregar una potencia de 30 vatios, RMS, como muchos, no se le puede pedir un alto rendimiento de potencia. Los condensadores electrolíticos de fuente de alimentación, 6.800 microfaradios. Es decente, la fuente es decente. Tenemos aquí los selectores, los selectores de grabación y de selector de entrada. Estos, estos selectores son un poquito especiales porque se mueven a través de un cable, de un cable, en este caso es una cinta, una cinta de acero inoxidable en una funda. ¿Por qué se hace esto? Porque el diseño electrónico pues lo requería. Sí, aquí tenemos lo que son el control, lo que es la perilla o el eje, que esto a su vez mueve los distintos conmutadores que tenemos un poquito más atrás. ¿Vale? Esto no es bueno ni es malo. Este sistema es muy bueno, no provoca grandes problemas. Eso casi es eterno. Eso dura toda la vida. Bueno, aquí esto es muy básico. Aquí hay poco que explicar. Este amplificador es muy básico. tenemos los controles, los controles de entrada, control de grabación, un control de tonalidad, un búmetro con LED, el lounes, balance, como veis un amplificador muy muy de andar por casa. ¿La calidad de construcción? Pues ya repito, que existen amplificadores muy muy bien construidos. Este en concreto, bueno, tiene una construcción buena, pero bueno, no hay gran cosa. ¿El aspecto físico? El aspecto físico es bastante bueno. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el panel frontal con un aluminio de 4 milímetros. Bastante bueno. Vamos a darle la vuelta. aquí tenemos toda la sección de preamplificación y de control. Con unos conmutadores y unos potenciómetros bastante buenos. Todo construido. Normalmente estos componentes son japoneses todos. Potenciómetros de volumen. con punto intermedio. ¿Por qué un punto intermedio en el potenciómetro? Esto es para el lounes, para activar o desactivar el lounes. Aquí estos amplificadores, el gran problema que yo les veo es que no se les puede pedir grandes potencias ni muchas respuestas durante un largo periodo de tiempo. porque el disipador, el disipador que traen todos estos amplificadores, igual que los fabricantes, todos los amplificadores de esta época, tenía un disipador muy muy pequeño. Estos amplificadores, normalmente cuando se le aprieta un poquito al volumen, coge unas temperaturas bastante elevadas. pueden provocarse averías debido a esto. Altavoces, siempre voy a recomendar conectar dos altavoces, no cuatro altavoces. Conectar cuatro altavoces significa la muerte del amplificador. Porque estos amplificadores, ya les digo, no tienen gran respuesta al calor ni a la potencia. Cuando se le pide un poquito más de la cuenta, bueno, pues llegan a una temperatura descomunal y empiezan a fallar. ¿Averías? Avería de estos amplificadores, muy pocas. Poquísimas averías existen en estos amplificadores. Normalmente, con una sustitución de condensadores, electrolíticos, que no llevan mucho electrolítico. Un repaso de soldadura de los puntos críticos, donde se genera mucha calor. Y bueno, y una limpieza de todos los elementos mecánicos, con eso es suficiente. Este amplificador puede tener 30 años, con una buena restauración puede durar otros 20-30 años. Eso, en los aparatos actuales, nada que ver. Esto es un aparato amplificador de la misma marca, muy bonito, pero las calidades en la construcción, nada que ver. Aluminio, aluminio de un milímetro, plástico. Las perillas, las perillas de los potenciómetros, normalmente son de aluminio, pero aluminio hueco todo. A excepción de estas, normalmente son aluminio macizo. Este amplificador, la tipología del circuito, bueno, pues casi idéntica al que hemos visto hace un momentito. Tenemos un transformador toroidal encasulado. Estos transformadores son más eficientes que los transformadores convencionales. Vibran menos, generan menos calor y son más eficaces. Después tenemos aquí, esta plaquita que hay aquí, no es una fuente de alimentación. Eso es una pequeña fuente de alimentación, no para el funcionamiento del propio amplificador, simplemente para alimentar a un pequeño microprocesador, ¿vale? Que controla este relé. Este relé es el que se encarga de activar el propio amplificador, comandado por el mando a distancia. Eso simplemente sirve para que el mando a distancia actúe en el modo standby. Después tenemos aquí, pues bueno, tenemos básicamente lo mismo. Transistores de potencia, dos por pareja. Aquí tenemos este dispositivo de guía, aquí es un detector de calor. Normalmente es un transistor que dependiendo la temperatura del disipador, pues cambia su polarización. Cuando se genera mucho calor, pues este transistor detecta una alta temperatura, lo cual hace apagar el amplificador o que entre en modo de protección. Aquí tenemos todo el amplificador tal cual es. Entonces, como veis, los componentes electrónicos son mucho más pequeños, porque una resistencia... Este aparato está utilizando resistencias de un octavo de vatio. Las resistencias ajustables, pues nada que ver con las que hemos visto ahora. Estas son muy buenas, pero no creo que duren 20 ni 30 años. ¿Condensador electrolítico? Pues mira, con el poco tiempo que tiene de uso este amplificador, los condensadores electrolíticos ya presentan un deterioro. Comparados con estos, después de 40 años, 30 años, siguen intactos. Y si medimos la capacitancia del propio condensador, veremos que nos ha variado mucho. Este amplificador incorpora un convertidor analógico digital. Tenemos aquí la entrada de coaxial y óptica. ¿Vale? ¿Prestaciones? Pues este amplificador de gama actual, evidentemente, nos va a brindar más prestaciones. Pero, seguramente, no va a durar lo mismo que este. El sonido varía de uno a otro, por desgracia. Pero, ya repito, eso es no porque sea uno mejor o peor. Seguramente, la tipología del circuito sea casi idéntica. Salvando algunas excepciones en la etapa diferencial de la etapa de potencia. Pero, los materiales en el cual se fabrican, es muy distinto. Estos materiales son de fabricación actual. Resistencia de un cuarto de vatio. Condensadores, bueno, de mediana reputación. El disipador es casi igual. El disipador, tenemos aquí unas dimensiones muy, muy aproximadas, con unos grosores muy, muy cercanas el uno al otro. En estos tipos de amplificadores, pues la obsolescencia programada no estaba de moda. Estos duraban y duran años y años. Antiguamente, el fabricante prestaba mucha atención al diseño. Hoy día, los fabricantes no fabrican componentes o aparatos de alta calidad. Por desgracia, el mundo ha cambiado mucho y lo que se presta mucha atención al aspecto económico. ¿Qué cuesta fabricar un aparato? Llámalo de una forma o de otra, pero el fabricante, independientemente de que quiere realizar o fabricar un buen dispositivo, mira mucho los costes finales del aparato, por lo tanto, muchas veces las calidades de los componentes electrónicos dejan mucho que desear. Incluso en primeras marcas. ¿Por qué? Porque antiguamente en Europa había muchos fabricantes de componentes electrónicos. En Japón había fábricas muy buenas y hoy día casi todos los semiconductores y componentes electrónicos vienen de países asiáticos. ¿Qué ocurre con esto? Que los precios, la alta demanda de esos productos, pues han hecho que los fabricantes asiáticos, bueno, pues fabriquen componentes de media a baja calidad. Los aparatos de hoy día son más frágiles, duran mucho menos, tienen más averías. Antiguamente se fabricaba un amplificador y bueno, ese amplificador a las pruebas me remito. Hoy día tenemos amplificadores de hace 40, 50 años. Aquí en el taller reparamos y restauramos muchos amplificadores y dispositivos electrónicos de audio de hace 40, 50 años y es tan flamante. Eso hoy día con un aparato comprado en la actualidad, eso no existe. Un aparato comprado en la actualidad no va a durar 40 años. Yo me atrevería a decir que en 5, 6 años ya están dando muchos problemas, muchos problemas. Es cierto que existen hoy día marcas muy buenas, fabricantes muy buenos que fabrican muy buenos dispositivos con unos componentes electrónicos muy, muy buenos de una calidad excelente. Pero, ya repito, los componentes de hace 40 años no tienen nada que ver. Si tenéis alguna duda o queréis que hable de algo en concreto, bueno, podéis poneros en contacto con el canal y bueno, intentaré ayudar en todo lo que pueda para desvelar los entresijos que esconden los dispositivos de audio. Gracias. Gracias.